Gracias Juan Braseni, queremos presentar a una amiga de la casa, la señorita Carolina Suárez. ¿Cómo anda, donna Carolina? Hola, Carolina. Muy bien, gracias. La propuesta del día de hoy, entonces, como bien refleja ahí el Blackbird. El Blackbird. Exacto. El consumo hormiga versus el ahorro. Pero empecemos con definiciones. Claro. ¿Qué es el consumo hormiga? Te explico, Cala y a toda la audiencia, le explicamos de qué se trata esto del consumo hormiga. Bueno, son todos estos consumos impulsados que tenemos a diario, básicamente, cuando vamos a ir por la calle y de pronto nos dejamos llevar por alguna golosina, nos sentamos una, dos o tres veces al día, cuando pasamos por alguna cadena importante de algún café y nos dejamos sentar ahí. La tentación sería. La tentación, exactamente. Algo que no está programado y que viene así como a modo de arrebato. Exacto. Yo quiero tal cosa, pum. Esta noche quiero canelones, blum. Pero a veces se da por alguna cuestión que no planificamos previamente y que lo podemos modificar con conductas. Entonces es muy importante decir que podemos cambiar de alguna manera. A ver, a ver. ¿Cómo podemos hacer para cambiar? A ver. Como decía, la clave es la planificación. Pero, ¿te parece si me acompañás y vamos a hacer a diario cómo caemos en el consumo hormiga? Permiso, permiso. Permiso. Bueno, es cuando típico todos los días decís, estoy tentado de algo dulce. Si todos los días querés compartir algo dulce, bueno, ¿qué haces? Te llevas una golosina, ¿no? Seguramente. O querés tomar la botellita de agua que te acompaña cada día. Bueno, ¿por qué si esta actividad que la vas a realizar todos los días, en vez de comprarla en el kiosco que está más cercano y que te sale 50 o 75% de veces más caro, no lo haces? Programándolo. Acá, mire qué servicio, ¿eh? Nos están vendiendo directamente de la góndola. Esperamos que no nos cobre de más. En vez de ir todos los días a por uno, porque uno dice, si yo todos los días me voy a clavar dos de estos, ¿por qué no me compro la bolsa grande? Y ¿por qué no aprovecho incluso estas promociones que tengo muchas veces de, digamos, porcentajes importantes de descuento? Porque cuando vemos un pack seguramente nos vamos a llevar a veces un dos por uno con una buena promoción. Ajá. Pero no dejarnos entrar también por todo lo que sean promociones, ¿no? Lo importante es preguntarnos, ¿lo necesitamos? Eso pasa a veces. Uno compra por comprar o tentado por una golosina, una cosa así. Exactamente. Entonces, consumimos mal, nos alimentamos mal. Si queremos tener algún cambio de hábito saludable, lo podemos corregir de esta forma. Y además, decíamos al principio, consumo hormiga versus ahorro. Porque si combatimos este consumo hormiga, que lo podemos hacer, como decía al principio, con la planificación, podemos ahorrar. Sí. ¿Cuánto podemos ahorrar? Vamos a hacer un cálculo así a ojo simple. Un café diario, no vamos a decir que vamos a eliminar todos los cafés por día, pero un café que esté promedio 50 pesos nos significa 250 pesos a la semana. 1.000 pesos al mes, 12.000 pesos al año. ¿En café? En café. En un café. En un café. En un cafécito. Si estamos enojados. Yo voy triste al supermercado. No, haces mal. ¿No? Hacés mal, no. Tenemos que ir con la listita y para eso hay que empezar por casa. Entonces, estaría bueno tener una pizarra como la que estamos ahí, tenerla en casa, cerca de la heladera. Y empezar a planificar cuánto vamos a consumir en cuanto a lo que es fuera de casa. Es decir, llevarnos la viandita. Como miras fuera, cala hoy nos sale caro. Nos sale aproximadamente entre 80 y 100 pesos un plato en el almuerzo. Eso lo podemos ahorrar en más de un 50% si lo hacemos en casa. Y como decía al principio también, es más saludable. Seguramente. Entonces, vemos de qué manera nos ahorramos ese dinero planificando en casa. Los chicos, le armamos la viandita para ellos, nosotros para el trabajo. Cuando vamos a salir, ya sea una actividad que vamos a realizar afuera con chicos también. Entonces, evitarnos en ese momento que nos digan que no. Podemos ir al cine, ¿eh? Ojo, que hay de defensa del consumidor que muchas veces vamos al cine. Vieron que vamos con el pochoclo, la gaseosa. Y no nos dejan entrar. La eterna discusión, no. Usted tiene que ingresar con la golosina que compró. Porque lo tenés que comprar ahí y te saca la cabeza. Ahí está el negocio. Exactamente. No, no, no. ¿Qué no? Nosotros podemos ingresar con la golosina que hicimos nosotros. Bueno, entonces en ese momento podemos hacer el reclamo en el lugar. ¿Fue ir comisando y de milanesa al cine? Bueno, obviamente vamos a tratar de ver qué tipo de... Algo con mucho ajo. ...de alimento llevamos. Un pulpo a la provenzal. Pero no nos pueden imponer que compremos en el lugar el alimento. Bueno, pero la verdad es esa. Bueno, entonces empezamos a cambiar este tipo de conducta. Yo quiero hablar con el gerente. Y el gerente dice, no, porque norma de la casa, usted no puede entrar con alimentos que trae de afuera. Bueno, pero te parece que sí. Sí, lo tengo que comprar acá. Exactamente. Y tengo que dejar la hipoteca de la casa. No. Son unos chorros. Entonces, si te parece, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra y vamos a hacer este ejercicio que es muy sencillo en casa. Como decía, la clave es, Cala. La planificación. La planificación, señores. Entonces, ¿qué planificamos? Bueno, lo que es la semana. Es la planificación semanal, mensual y anual. De todo. De todas las... Anual. La ricota se me pasa en un año. No, pero esto te va a permitir... ¿Por qué está la clave? La semanal es lo que empezamos a gastar nosotros. En la mensual ya vamos a empezar a ver la diferencia de plata. Acá, acá vamos a empezar a poner el signo pesos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver todo lo que empezamos a ahorrar. Desde el día a día hasta en la semana. Las cositas chicas que se van sumando a nivel anual generan un número que te sorprende. Totalmente. Y una de las claves que cuesta más al combatir el consumo hormiga se da justamente porque creemos que son muy pocos pesos y que no van a cambiar en nada nuestra realidad económica. Son 20 pesitos. Pero cambia. Son 20 pesitos, 20 pesitos. Te hago una pregunta, Cala. Y esto de juntarse entre amigos, entre familia y comprar al por mayor. Comprar, exacto. ¿Está bueno? Está muy bueno comprar siempre todo lo que sean productos familiares, en cantidades familiares. Exacto. Pero también si nos conviene, decíamos, bueno, siempre dejarnos llevar por el 2x1 no es bueno. O por ese 1 unidad al 80%. Mirá, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿se me acompaña la cámara? Vaya, vaya, vaya. El 2x1. El 2x1 en pan rallado nos sirve si tenemos una familia numerosa. Sí. Ahora, si vivimos solos, ¿nos sirve el 2x1? Sí, no. Bueno, hay que ver en qué tipo de productos. Pero de repente, como decía Juanito, te compras la bolsa de kilos y lo fraccionás en la familia. Y no es que se lo regalás a tu primo, le cobras la parte. Exactamente. Pero más barato. Ahí lo podés hacer. Pero sin embargo, muchas veces lo que hacemos es dejarnos llevar por promociones y ver el 50%, el 80% de descuento. Vemos esos números, vemos el 2x1 y después nos termina venciendo y lo tiramos. Entonces, si lo vamos a usar, nos replanteamos. Si lo vamos a usar, lo tiramos. La diferencia puede ser abismal y doy fe. Sí, claro. Que tomo mucho café, café instantáneo. El frasquito de 200 gramos sale 80 pesos en cualquier supermercado. Exacto. Peso más, peso menos. En un mayorista, la bolsa de kilo, o sea, 5 frasquitos, ¿cuánto saldría? 400. No, 250. Exactamente. Te das cuenta la diferencia. Es muchísima la diferencia. Enorme. Totalmente. Pero esto lo podemos hacer con los chicos, como decía Juani al principio, para que empiecen a poner en práctica estos conocimientos a diario. Y algo que sucede muchas veces es que cuando vamos, habíamos conversado previamente con Juani, ¿qué pasa? Te cuesta un poco, ¿no? Sí, me cuesta que tengo más billetes falsos, ¿no? Me dieron billetes medio... No, esos son buenos. No, esos son buenos. Ah, no. Son del circo de cada vuelta. Bueno, algo, unos tips para recomendar. Para el barco de café. Chicos, es no superar el presupuesto de gastos. Es decir, salir con la plata justa. Y si no nos podemos controlar, sacar las tarjetas de crédito y débito. Porque muchas veces lo que sucede es que decimos, bueno, está bien, establecemos llevar 500 pesos en la billetera para los gastos de hoy. Sí. Pero después nos dejamos atentar por algo y pasamos la tarjeta. Grosso error. O sea, que efectivo mejor. Salir con efectivo o si podemos controlarnos con el débito o el crédito. Muchas veces utilizamos... Pero hay promos con tarjeta de débito y no así en efectivo. Bueno, hay mucho que sucede. Hay que recordar a la gente en este momento que no te pueden hacer una diferencia siempre que sea en un pago con... Ningún tipo de pago que elegíamos, sea electrónico o en efectivo. Lo que acabas de decir, muchas veces te aplican el descuento en efectivo en vez de hacerte la recarga con tarjeta. Porque esa está penada por la ley de tarjetas de crédito. Entonces, evitar eso. Claro. Pero para nosotros, para nuestra economía diaria, establecer lo que vamos a gastar. Saber bien que se va a comprar primero. Exactamente. ¿Cuánto vamos a usar? Y tratar de ahorrar entre un 10 y un 20% de nuestros ingresos en lo posible, ¿no? Para eso cuesta y por eso volvemos al principio. Consumo hormiga versus ahorro. Muy bien, muchísimas gracias. Fue Carolina Suárez aquí en Cocineros Argentinos.